Buenas, saludos a todos. Mi nombre es María Eugenia Salas. Voy a estarles impartiendo la asignatura de materiales de construcción. ¿De qué trata esta asignatura? Pues acerca de todos los materiales de construcción, de cómo saberlo aplicar en el diseño y cómo ser sus propiedades, sus características y su uso precisamente. Los invito a estar también a estar pendiente en la plataforma de la universidad que es virtual.jurrayes.edu. Muchas gracias.